familia de la betalanina quiero comentaros un par de cositas de un estudio estoy leyendo ahora ya sabéis que es un alcalinizante intracelular muy interesante que además ayuda a darnos una extra energía en el rendimiento deportivo sobre todo en prácticas deportivas de más de un minuto es un retardante de la fatiga que es precursor del óxido nítrico no tanto como la genia pero es un poco solo de óxido nítrico y tiene un beneficio es que también disminuye el cortisol y es un antioxidante pero es que hay otro beneficio más que se desconoce bastante que os voy a comentar con un estudio que es en ratas pero que se estudió en ratas es de justamente del 11 del 2008 2018 perdón es muy reciente y os quiero explicar los la evidencia que hay con ratas porque en humanos también hay estudios que demuestran pero este es actual y lo quiero enseñar este vale es esto de la revisa nutrition research 9 de noviembre perdón y bueno demuestra que la betalanina reduce significativamente la ansiedad en bueno lo hacen con ratas jóvenes y ratas mayores y aparte de disminuir la ansiedad el pdf el blind el event neutro fit factor que es un factor que si está aumentado pues bueno disminuye la inflamación disminuye marcadores inflamatorios etcétera o sea que es interesante interesante la betalanina también como también es efecto porque aumenta la carnosina que es la gasolina por si decirlo más potente de nuestro organismo parte de la glucosa y hay que destacar esto que cuando se han hecho estudios con betalina en personas entrenadas tienen mejores beneficios que personas en este tema está este estudio efecto de la subvención betalanina sobre rendimiento deportivo del 2015 revisando dice en hospitalaria del profesor raúl domínguez que la verdad que hace una revisión bastante exhaustiva de la betalanina y es bastante interesante es todos sus efectos como se cuenta anteriormente aquí ya os digo con ratas ese estudio suplementación betalanina en cuatro semanas disminuye en actividad física el lactato la fatiga por decirlo interesante es con ciclistas femeninas máster como disminuir el lactato y mejora el rendimiento deportivo en bici sólo en su ventación de 28 días otro beneficio que os he dicho es el tema de sobre todo como antioxidante y que ayuda a sensibilidad de insulina pacientes diabéticos tipo 2 randomizado doble de ciego y control placebo trial bueno de 2016 está bastante bien que mejora la sensibilidad de insulina este estudio de mayo del 7 de mayo de 2018 bueno demuestra disminución de las interleuquinas 10 un factor inflamatorio antiinflamatorio también la betalanina también tiene su beneficio por ahí o sea que telita aunque es antiguo el 2012 parece interesante porque es un metanálisis y la subvención de betalanina con mejora el rendimiento de ejercicio y hay bastante evidencia sobre ello me gusta bastante este artículo y yo aquí es la mejora hasta un 10 por ciento cuatro estudios más este es de la issn el mayor organismo en el tema nutrición deportiva betalanina hace su posicionamiento explica cómo tomarlo en que está más demostrado etcétera de 4 a 6 gramos de ahí no hay mucha más diferencia y por el ph intracelular es suplemento de evidencia con lo cual está bastante demostrado su beneficio otros estudios este sistemático de biometanálisis de 2016 bastante realmente bastante actual hace dos añitos hace una revisión de cómo mejora la capacidad de ejercicio y el rendimiento los dos últimos son este estudio randomizado control estudio betalanina cómo mejoran cinco semanas entrenamiento de fuerza conforme a un efecto placebo estudio realizado aquí en españa pero en la revista jssn de las mejores que hay y otra joyita de la corona la revista es más sencillita pero su metanálisis suplendación en prueba mejora la capacidad de ejercicio y mejora el rendimiento deportivo sistemático y metanálisis de 2016 también demostrando su evidencia sobre un elemento bastante evidenciado y a mí me gusta bastante me machacasteis bastante cuando nos puso un ejemplo de glutamina cualquier glutamina puede ser válida siempre es una marca conocida que sea recomendable y si es que agua pues mejor en el caso de tal y no os voy a poner un par de ejemplos simplemente para que tengáis el suelta y no me acribuyeis a cuál me recomienda seguimos el tratamiento un tratamiento novel para hipertiroidismo se ve muy prometedor sobre todo el uso de la carnitina que aquí sí que tenía beneficio no como quemador pero sí como antioxidante y el selenio ya sabéis que junto con el zinc diría que son los dos minerales que están más 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 alterados en este tipo de patologías o sea que interesante chicas y mis chicos soy tan pesado cuando hay un hiper o un hipotiroidismo porque suele haber una desregulación de estos minerales sea magnesio sea zinc sea serenio sobre todo serenio zinc tienen gran gran relevancia con enfermedades autoinmunes como puede ser hipertiroidismo o un hipotiroidismo entonces tenerlo muy en cuenta porque estos minerales no pueden faltar y tienen que estar en un equilibrio correcto para que esté una buena salud la tiroides la chapa articulitos este es la suplementación sobre de selenio para personas con problemas autoinmunes de tiroiditis como se ha demostrado que se reducen los cuerpos sobre todo tp o que son los cuerpos que están alterados aparte del t4 que es algo muy alterado en enfermedades sobre todo de tiroides y autoinmunes y el serenio es un rey que ya sabéis que hay que tratar y hay que y Gracias por ver el video.